¡Mucho! 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 ¡Ahí están los posibles de los comuneros! ¡Den los aplausos! ¡Aquí a los pueblos de la fe! ¡Los comuneros de mi gente! ¡Comparillos! ¡Para tu pueblo! ¡Para nuestro vite! ¡Para nuestro vite! La luz, el sol, el feliz de nuestra tierra, que se pita jugar con el carácter, que va a pasar el cabal de casa, de su mente, la chica, que va a ser sin la vida, nunca olvidando nuestra tierra. Eso, 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 ¡Vamos! ¡Haces! ¡Haces de una cara! Con los colombianos, te dije, cumpliendo 50 años, bailando en el escenario, más triste con el cabalino, luchando por los colombianos. ¡Como vayan los colombianos vistis! ¡Ahí! ¡Eso, eso! ¡Pábala, pábala! ¡Como vayan los colombianos! ¡Como vayan, gozan! ¡Como vayan los colombianos! ¡Como vayan los colombianos! ¡Se preguntan mi que si te da jugar! ¡Como vayan los colombianos! ¡Como vayan los colombianos! ¡Astos, eso! ¡Para! 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 ¡Vamos! 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 ¡Es no destino que hicimos más o menos! ¡Vamos! El corazón que llegó al lado, ¡Vamos! ¡Me echamos con esos cobrineros! ¡Vamos con el torneo! ¡Con los cobrineros delitos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!